Música 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 Gira en jugada, tiró GOOOOOOOL 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 Maxi Diankucci Orteman Metió una pelota fabulosa Diankucci la acomodó con el cuerpo Y le pegó cruzado abajo Enloquece el público franqueado en el defensor del Chaco Se celebra en todo el país Olimpia Se reencuentra con la gloria El más mimado El más ganador del fútbol paraguayo Está festejando tempraneramente su título número 39 Biancucci la gran definición Olimpia 1 Rufio y un cero Es que es como para gritar este gol Una obra de arte fabulosa Iniciada por Orteman Que toma una pelota por la izquierda Que no suele ser su sitio habitual Pero desde allí lanza el balón A un Biancucci que arranca correctamente Habilitado Para contra el pecho y define Antes que baje mucho la pelota Con la pierna izquierda Excelente la definición Otro gol tempranero de Olimpia Para empezar a fortalecer esa gran ilusión Que trajo al defensor del Chaco Marín tocó La pelota para Ceballos Para Marín Está adentro Vino el centro No alcanzó Biancucci Continúa Caballero Le dio orte Mandó Olimpia Quiere el segundo Lo quiere liquidar La pelota tocada atrás Va el remate El desvío Rebotó en Mendoza Ese tiro Se desvió Provó Caballero Corner para Olimpia Que arranca un sentido Está descompaginado Rubio Ñu A raíz de lo que pasó Con el toro Acuña Que es el que arma justamente El libreto Del conjunto De Trinidad De su lesión Su intento de regresar Y ahora la decisión final De cambiarlo Rubio Ñu pagó el alto precio De la llegada del primer gol Y no saber A qué apuntar Para intentar reaccionar Va Derlis González Se coloca Jovecker Jovecker intenta Marca Enrique Mesa Sigue Jovecker Con la pelota Osvaldo Jovecker Tocó para Derlis González Está dentro del área Cruzó Silva Silva atajó Potente cruzado Y abajo El remate De Derlis González Esto nació De un saque largo E inmediato De Chena Que es un estilo Del arquero De Rubio Ñu Y que es como quiere jugar Este equipo Rápidamente Entre Jovecker Y Derlis González Al mano En esa jugada Que resolvió bien El portero Silva Ahora se va a hacer el cambio Sí señor La primera variante Y obligada En el equipo De Rubio Ñu Deja la cancha Lesionado Roberto Acuña Ingresa con el número 19 Diego Chamorro Que dice Gerardo Peluso Muy poco hasta ahora Lo vive intensamente El partido Pero casi sin dar indicaciones Buena jugada de Ceballos Ceballos para Marini Y apunta Marini Y espera el caballero Sigue Marini Meteo para caballero Biancucci Tapó Chena Tapó Chena Llegó Biancucci Remató muy bien Gran intervención De Jorge Chena Que impidió El segundo de Biancucci Que impidió El segundo de Olimpia Otra vez Con una precisión Extraordinaria El trabajo de Ceballos En la media cancha Cada toque suyo Lleno de precisión Para darle una salida Inmediata a Olimpia Biancucci Tuvo el segundo gol Antes del cuarto de hora Y salgó Chena Pero va Cardoso Y sigue Cardoso Y Cardoso le pegó El remate De zurda Abajo Afuera Llegó Cardoso Peligrosamente Que tiene un buen antecedente Contra Olimpia Había marcado un gran gol En la primera rueda Esta vez Se le abre un ancho espacio Que lo recorrió bien Y su remate Pasó bastante cerca En el área Neri Cardoso Ataca Berlis González Cristian Sosa Tocó Le dieron a Joveker Enganchó El remate Cerquita del poste Mucha confianza En un par de jugadores De Rubioñú Que empiezan a probar Hacia el arco Y de esa manera Se producen situaciones Como esta De tiros Que van pasando Muy cerca De la portería Como el anterior De Neri Cardoso Y este De Osvaldo Joveker Arriba Biancucci Ruiz Biancucci Caballero Está en el área Enganchó Le pegó Enganchó Muy bien De derecha Definió mal Con la zurda Se desvió Es córner Tiro de esquina Se hizo muy bien El enganche Pero tenía que hacer La resolución inmediata Y dio un pequeño espacio Allí Como para que Le trabaran El remate Que se levantó En exceso Justamente A raíz del desvío Acelera Derley González Acompañan Eri Cardoso Recibió Cardoso Giró con espacios Sigue Cardoso Pasó por mesa Le dio a Godoy Está en el área Qué peligro Godoy Cruzó Y sacó Esa pelota Nájer Al córner El centro Salió Un poco atrás Llegó Punzante Rubioñú Para quebrantar La ventaja De Olimpia Hasta este momento Todo bien Después se pasa Hacia el medio Me parece que le faltó Algo más de convicción A Godoy Insiste Rubioñú Con Godoy Que va hasta el fondo Que mete el centro Silva El arjero Un manoteo Cuando ataca Con espacios Con mucha velocidad Y allí es donde Aparecen los problemas En una defensa Como la de Olimpia Que precisamente No se destaca Por tener Esa dinámica Como para poder Contrarrestar La calidad De los jugadores Ñuenses Caballero adelanta Para Vladimir Marín Le rebota En las espaldas A Sosa Que no se dio cuenta El balón de Marín El centro al área Golpe de cabeza Afuera Cabezazo Intencionado Colocado De Biancucci Que llegó Y se lanzó El balón Salió cerquita Del poste Olimpia Estuvo cerquita Del segundo gol Otra vez Biancucci Que es el que más Que es el que más Remata al arco En el equipo De Olimpia Mucho más Que Caballero Que lo hizo En una oportunidad Sin embargo Biancucci Tiene un gol Y dos disparos Que pasaron Muy cerca Y otro Que lo tapó Chena Realmente Una gestión Extraordinaria La del atacante De Olimpia Orte Mente Para Ceballos Ceballos Está en el área Enganchó Tiro En el poste Ceballos Parecía Que lo liquidaba El poste Le dijo No Se salvó Rubio Y un mucho Se tomaron De la cabeza Un tiro Con toda la intención De dejarlo Lo más lejos posible De Chena Lo logra Pero el palo Le negó La segunda conquista Segundos Para el final Del primer tiempo Ataca Rubioñú Con Diego Chamorro Mete el centro Para Cardoso Golpe de cabeza Débil Débil Cabezazo Godoy había ganado En el salto Domino Martín Silva Hoveker La pelota Para Ramos Para Hove Que se arrimó Escapó Tiró Errol arco La más clara Del partido Que tuvo Rubioñú Para empatarlo Gran jugada Previa De Hoveker Escapó Tiró La pelota Pasó Cerquita Del poste Susto Para Olimpiador Hoveker Se metió Por el medio Parecía Que iba A descargar En dirección A Nery Cardoso Pero tras Eliminar A Romero Tenía allí La posibilidad De patear Al arco Eligió Esto Porque realmente No había Nada mejor Y falló Y falló Por muy poco Cabecea Ariosa Quiero Hurteman En el salto Se va Y aparece Najera Metió El centro Olimpiador Olimpia 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 El centro De Najera Se defía Deja Totalmente Fuera de acción A Chena La pelota Había pegado En Eris Ramos Olimpia Le gana Rubioñú 2 a 0 Si En una pelota En la cual Rubioñú Intentaba salir Recupera Olimpia La participación De Ceballos Que toca de cabeza Por encima Del lateral Para que Najera Pueda tener El panorama Para hacer el centro Obviamente Que no buscó El arco Y la pelota Toma ese rumbo Tras pegar En Erick Ramos Que estaba allí Colaborando En la marcación Chena Que salía también Para intentar Ir ganando Petros Se encuentra Con que el arco Queda a disposición De ese infortunio Que sufre Rubioñú Para el 2 a 0 Tranquilizador De Olimpia Jovecker Marcado Continúa Toca por bajo La pelota Para González Para Jovecker Solo González El banderín Estaba levantado Igualmente No llegó Terle González A conectar esa pelota En este intento De intervención De Derle González La posición adelantada Pero Hasta el momento En que se desprendió El envío De Jovecker Todo era regular Horteman Dice que se va Otro que se había discutido Con el presidente Muy fuerte En la última semana Romero Va al centro Que se entró Al arco Buscó Directamente Godoy Silva Atento No quiso complicarse Sacó la pelota Al córner Ataca Luis Neri Caballero Va Luis Neri Tocó para Marín Marín para Luis Neri Remató Cayéndose Ahora saque De portería Para Rubiño No era fácil Por la velocidad De la jugada Y del balón También Con lo que había Que resolver Así como llegaba Este después Del balón Bien metido Hacia el medio Por parte de Marín Ataca Rubiño Pica digno González Sigue Godoy La pelota para Closa Apunta Le pega Gol De Rubio Ñu Golazo De Luis Closa Tremendo El remate Se metió Espectacularmente Arriba Junto Al parante Derecho De Martín Silva Lo descontó Rubio Ñu Gran gol Lo descontó Luis Closa Impresionante Cuatro minutos Después de su ingreso Closa que cometió Una falta Muy seria Sobre Orteman No lo amonestaron Fue ganando En confianza Y aquí Preparó el remate Se colocó No lo encimaron Nadie achicó Las posibilidades De que pudiera Sacar este tiro Y le vuelve A poner vida Y emoción A este partido El descuento De Rubio Ñu Orteman Orteman Se frenó Pizó el balón Pico Marín Pico Marín Se fue Marín Para el gol Marín tiró Tapochina Tapochina Pide Ceballos Pide Ceballos Vino para Pablo Erro Ceballos Baranda No pudo tirar Marco Jodequer Y va la réplica De Rubio Rubio Se viene Alberto Contrera Camiseta 22 En Olimpia Juega Juega Terli González La pelota Para Godoy La marca De Ariosa Se desfile En Ariosa Se enoja Godoy Contra Peluso Peluso Le alejó La pelota No está bien Lo que hizo El entrenador Tampoco Lo echa Amarilla Porque fue una incorrección Peluso No quiso Que jugara rápido Diego Godoy Y le desfile la pelota La tiró a un costado A unos 5 metros Aproximadamente De donde estaba Godoy Que iba directo A la pelota Para tomarla Y hacer el lateral Caballero Que pide el aliento Porque sabe Que esto se acaba Amarilla Marca al final Olimpia campeón Olimpia campeón Olimpia campeón Olimpia le ganó A Rubio 2 a 1 Y es el campeón 2011 Del fútbol paraguayo Muy emocionado Hay 4 millones Paraguayos felices Un sueño hecho realidad Es un logro En el cual No me lo voy a olvidar nunca Ahora Especial para vos Porque como fue tu semana Si Muy especial Como fue el año Creo que Que fue muy complicado Y muy sufrido Para este plantel Y se corona a esta forma Bueno Fabio Hablamos de la prisa Y bueno A ver Que significa esto para vos La verdad Significa todo Un título Anesto Venga A gente de edad Con ese claus Apenas en 4 meses Pero bueno A disfrutar esta fiesta Para toda la gente Olimpia que ha esperado 11 años Y bueno Ahora a disfrutar Lo que significa todo esto Francisco Olimpia campeón Después de 11 años La verdad Llegamos en enero Con ese pensamiento Con esa ilusión Este grupo de jugadores Trabajó muy bien Creo que hicimos una gran familia Más allá de todos los problemas Creo que este era el resultado esperado Y lo obtuvimos ¿Qué se te pasa por la cabeza? Feliz, contento Creo que este grupo Se merecía esto Así que nada A disfrutarlo Como compañero de la familia Me preguntaba Francisco Los problemas internos Le hizo más fuerte A este plantel Adrián Si, cada problema interno Lo hacía más fuerte Y bueno Esto es para demostrarlo a todo el mundo ¿Qué le dedicaste esto? A mi familia Para mi especialmente No es para menos Como acabo de decirle A un colega tuyo Esto no tiene un calificativo El cual darlo exactamente Para definir Lo que nosotros estamos sintiendo Todos tienen un sabor Un poquito particular Diría yo Y bueno Esto es una demostración De la unión de grupos De la unión de un plantel En el que En un momento dado Nos dieron por Por vencidos ya Pero bueno Demostramos que estamos unidos Demostramos que Que tenemos espíritu de grupo Que es lo más importante Cuando se hace un deporte colectivo Un año increíble Con muchas dificultades Creo que La gloria no tiene precio Y esto es para toda la gente Para A Dios Y la familia Que siempre está En los momentos malos Como ocurrió en este año ¿Olimpia es campeón Por la unidad de grupo? Sí Creo que una alegría Espectacular Y creo que eso Nos unió más Para conseguir esto Y la verdad Que es una emoción Muy grande Es un club Con mucha historia La verdad Formar parte de ella Es una emoción muy grande Ahí en la primera parte No tuviste mucha participación Pero sí en este tramo final Siendo gran figura Maxi Sí Me tocó pelearla abajo Lo dije recién No tuve mucha oportunidad Cuando me tocó Traté de aprovecharlo Y lo mejor vino Sobre el final Así que muy feliz Como le dije A tu colega Hace 11 años Estaba disfrutando de esto Ahí en la grada Hoy puedo ser partícipe De la historia Siendo jugador Pudiendo participar En todo el campeonato Así que muy feliz Y dedicando A toda la gente Que vino hoy A la familia A todo lo que siempre Me han apoyado Hoy ya la salió campeón Hoy ya la salió campeón Se lo dedicamos A ser donar De puta madre Que lo repario Sí La verdad que Ha sido algo grandioso Adorar este título Por un montón de cosas Por la forma que se dio Con tantas dificultades En un momento determinado Nos daban por muertos Estábamos en un momento Muy difícil Lejos de la punta El plantel se sobrepuso A eso Y tuvo un tramo final Espectacular Y después por todo Lo que significaba Para la gente Tantos años Olimpia Sin poder ganar Un campeonato Parecía mentira Realmente Pero bueno Era verdad Pero bueno Ya ahora esa verdad Ya no existe más Ahora somos campeones Hay medio país Que está feliz Que está festejando Y ese es el mejor premio La mejor recompensa Que podemos tener Y sí Hay momentos Que uno tiene que actuar Como padre De un jugador Hay momentos Que tiene que actuar Como un sargento Hay momentos Que hay que ser psicólogo Bueno Pero esa es la labor Del entrenador Nosotros La verdad que En ese sentido Tuvimos Trabajo abundante Pablo Contanos lo que significa Esto por favor Una alegría muy grande Obviamente Por todo lo que hicimos Durante el partido Durante lo largo De todo este campeonato Así que bueno Una alegría para todos Y bueno Yo creo que este premio Para todos nosotros Para la familia La gente Y muy contento De estar en Olimpia De obtener esto Luego de dos años Para Sergio Ortemán La entrega Para Cáceres La entrega Para los jugadores De Olimpia Saltando como un niño Detrás de ellos Peluso Junto A varios de los futbolistas Que miran Desde una ubicación En la plataforma Y ahí está Recalate Cuanto habrá soñado Con este momento Estuvo cerca En la apertura Se le adelantó Nacional Y aquí las cosas Fueron Tremendamente difícil Probablemente En el campeonato Más luchado Más reñido De los últimos años Del fútbol paraguayo Por lo menos 12 o 13 temporadas Más inicia ¡Dale Olimpia! ¡Dale Olimpia! Los jugadores de Olimpia Queriendo Cada uno Tocar el trofeo Realmente Cuando Cerro le gana libertad Cuando tomaron la punta Cuando tomamos la punta Realmente Sentí que era posible El sueño La verdad que sí Es un grupo Es un grupo espectacular Creo que Mirándolo De mi punto de vista Uno va a querer compartir Con ellos muchos años La forma que se trata La forma que se comparte Tanto afuera Como dentro de la cancha Y es muy lindo Ojalá que Se pueda mantener el grupo O a lo mejor Algunos se irán Porque el equipo Necesita vender jugadores Pero Ojalá que se mantenga El esqueleto Como dice Y siempre tener Un equipo competitivo También se encuentran Ojalá que se una Un equipo Ojalá que se encuentran Y siempre tener Un equipo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.